¿Quién es ese Alan que te da información tan confidencial? Se dice el santo, pero no el milagro, Francesca. ¡Santo! Ese más bien parece un demonio, dando información confidencial que puede poner en peligro la vida de Fran. El asunto es que yo no soy un cualquiera. Yo soy el ex esposo de Francesca, y por lo tanto accionista de esta corporación. Es lógico que ese tipo de transacciones lleguen a mis oídos. Podrá ser lógico, pero no apropiado. Hablaré con la gerencia del banco para que investigue. Puedes hacer lo que te dé la gana, Francesca, pero aún me queda la duda. ¿Qué hiciste con ese millón de dólares? Espera, espera un ratito, Francesca. ¿En qué negocio te ha pedido este señor que inviertas ese millón de dólares? No es asunto tuyo, Bruno. Yo con mi plata hago lo que quiero. Entonces sí le estás dando un millón de dólares a tu marido. ¿Es que no aprendes la lección, Francesca? Es una inversión que nos va a beneficiar mucho. Inversión. Es un trato que estoy cerrando con unos empresarios chinos y que dejará muy buenos dividendos a la empresa. ¿Y qué quieren hacer los chinitos? Un Francescas en Pekín. ¿Persistes en hacer tratos de ese tipo? Si la memoria no me falla, tu debacle financiera comenzó cuando abrieron ese restaurante en Beijing. Para empezar, nunca tuve una debacle financiera. Yo siempre he tenido una situación económica sólida. Lo que pasó con ese restaurante en Beijing fue culpa de la pandemia y afectó a muchísimos negocios. Pero ahora la situación es otra y vamos a conquistar el mercado internacional. ¿No es así, Frank? Definitivamente, mi amor. Igual estaré muy atento a estos movimientos financieros y de la corporación. Permiso. Bruno, siempre será una piedra en mi zapato. No te preocupes, mi amor. Nuestro secreto estará seguro. Ojalá sea como dices. Frank. ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos a Pekín? ¿De qué estás hablando? China siempre me ha parecido un destino fascinante. Definitivamente lo he, pero... ¿Qué vamos a hacer por allá? Reafirmar nuestra coartada. Bruno no se va a quedar tranquilo. Y va a seguir indagando e indagando hasta saber qué hiciste con tu millón de dólares. Es un buen momento para dejar el país. En eso tienes razón. Entonces, vámonos. Vámonos, olvidemos todo, disfrutemos de la vida. Bueno, suena bien, pero... Para serte sincera, hasta me da flojera organizar ese viaje. Despreocúpate, yo me encargo de todo. ¿De verdad quieres ir a China? Contigo, hasta el fin del mundo. Bueno, si te vas a encargar de todo, por mí perfecto. La vamos a pasar muy bien. Es más, le voy a pedir algunos contactos a la señora Lee, ¿ah? ¿Qué tal? Gracias, Joel, por ayudarme. Y por seguir siendo tan... Tu ropa ya está en camino. La vas a poder utilizar hoy mismo. ¿Qué? ¿Qué hablas? Pedí un delivery especial para ti. Es completamente gratis, no te preocupes. Gracias. De nada, Lee. ¿Te puedo decir, Lee? Ok. Más bien, si algo no te queda o no te gusta, no te preocupes, yo te lo cambio, amiga. Más bien, aprovechando que estás acá, quiero hablar de algo importante contigo. ¿De qué se trata? Es sobre el beso que te diste con mi hermano. ¿Él te ha dicho algo? No exactamente. Pero Yuli y Cristóbal se pelearon muy feo por eso. Cris me había dicho que habían terminado. Por eso yo me atreví a darle ese beso. Sí, eso es verdad y no hay nada de malo en eso. Pero el punto es que Cristóbal y Yuli todavía se aman. ¿Aún no la supera? No, para nada. Yo no creo que un amor tan fuerte y puro como el de ellos desaparezca así de la nada. Entiendo. Ok. Así que te aconsejo, como amiga, que te mantengas alejado de mi hermano hasta que tenga las cosas más claras. Yo le voy a dar todo el tiempo y el espacio que necesite. No quiero meterme en el medio de nada. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Nunca me ha gustado meterme entre los palos o esas cosas que dicen. Yo no soy así. ¿Qué? ¿Qué le estará diciendo? Seguro le está dando los tips de cómo conquistar a Cristóbal. No, no, no. Alicia no haría eso. Es precisamente lo que está haciendo ahorita, sobrina. Bueno, pero podrían estar hablando de cualquier otra cosa. Bueno, la única manera de saber a ciencia cierta qué están conversando es tener a alguien que esté cerca a ellas. Le puedo decir a Félix. Él siempre está atento a todo. No, no. Se me ocurre aún alguien que está más cerca a ellas. Bien. Chao. 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 Chao.